Normalmente cuando limpiamos el hogar lo hacemos de forma general, pero es recomendable que cada cierto tiempo hagamos una limpieza profunda para evitar que se acumule polvo, bacterias y por qué no, cosas que ya no necesitamos. Una vez que hayas trazado tu estrategia de limpieza profunda y asignado las tareas específicas, harás un inventario de limpieza. Asegúrate de estar armado, armada con lo que necesitas para ordenar cada habitación de tu hogar. Es probable que esto incluya un carrito o cesta de limpieza con guantes, limpiador multiusos, limpia cristales y vidrios, bicarbonato de sodio, jabón líquido, baños de microfibra, esponjas, pintura y un balde de agua tibia. No olvides escoba, trapeador y si tienes aspiradora, perfecto, si no, no la necesitas. Y algunas bolsas de basura. Lo último que necesitas es estar interrumpiendo el proceso de la limpieza profunda para correr en busca de todos esos instrumentos o suministros que necesitas, que son nuestras herramientas de combate. Pasos. Número 1. A la hora de planificar una limpieza profunda de la casa, es importante realizar previamente una lista de tareas. La organización te ayuda a ganar tiempo y efectividad. Haz una lista detallada de todas las tareas, habitación por habitación y ve tachando lo que vas realizando. Importante, márcate un plazo de tiempo para realizar las actividades, pero que esto sea racionable y realista. 2. Limpia habitación por habitación. Lo dicen los expertos. Y siempre de arriba a abajo, desde techo, paredes y muebles, hasta el suelo. Y así, antes de empezar con la limpieza de cada estancia, deberás retirar los objetos que pueden entorpecer tu trabajo. También, retira la ropa o objetos que estén fuera de lugar, así como descolgar cuadros o lámparas que nos estorben para la limpieza a fondo. 3. Deshazte de todo lo que no uses. Una de las partes más importantes de una limpieza profunda de tu casa será el deshacerte de todo aquello que no usas. Aprovecha la revisión de muebles y armarios para tirar o donar todo aquello que lleva ahí guardado durante años sin usarlo. Ganarás espacio y además te resultará más fácil llevar a cabo la limpieza profunda. 4. Al ser una limpieza que involucra todas las áreas de tu hogar, lo ideal es ir por espacios para no tener un caos por toda la casa. Y preferible dejarlo más pesado al inicio, para llegar a esas áreas en donde no limpiamos comúnmente, como puede ser dentro de cajones y repisas. Lo mejor será sacar todo poco a poco, limpiar el área y volver a guardar. Detrás de los muebles también se acumula una gran cantidad de polvo, por lo que recomendamos moverlos para poder alcanzar todos los rincones de tu hogar. Para realizar la limpieza de objetos y cajones, mezcla en una cubeta agua con jabón y un chorrito de cloro. 5. Humedece un trapo con la mezcla para limpiar y ten a la mano uno limpio para poder secar. No se te olvide enjuagarlos cada cierto tiempo. Para limpiar los pisos, barre como de costumbre y después en una cubeta, realiza la misma mezcla que utilizas para trapear regularmente, como lo es agua con detergente, por ejemplo, pero esta vez incluye un chorrito de cloro. 5. Una vez que ya limpiaste el hogar de manera general, aunque con más detenimiento, es momento de pasar a quitar esas manchas que solo dan dolores de cabeza. Para las manchas profundas o si tu alfombra ya está muy sucia, realiza la mezcla con agua caliente y vinagre blanco. Los sillones, especialmente los de tela, son otro objeto en el hogar que suelen ensuciarse por su constante uso y más si tienes mascotas. 6. Para que vuelvan a lucir tus muebles como nuevos, te decimos la forma más fácil de lograrlo usando productos caseros. 7. Primero hay que retirar el pelo o migajas acumuladas colocando en tu mano un guante de látex y humedécelo sobre la parte de la palma para después pasar tu mano por el sillón. Verás cómo se van levantando todos los residuos. 8. Mezcla un litro de agua tibia con un vaso de vinagre blanco y una cucharadita de bicarbonato de sodio. 9. Humedece un trapo que no arroje pelusa sin saturarlo de este líquido y limpia todo el sillón empleando movimientos circulares y deja secar. 10. Dales prioridad a las manchas, pero no se te olvide pasar la mezcla por todo el sillón para que quede uniforme. 11. Desaparece las líneas negras de los pisos. Con el paso del tiempo, la unión entre las losetas en el piso se tiende a oscurecer, haciendo que el espacio se vea sucio. La ventaja es que la solución para dejarlos como nuevos es muy sencilla. Mezcla agua con un chorrito de cloro o vinagre blanco. Viértelo en el azulejo dejándolo reposar de 10 a 15 minutos. Después de ese tiempo, talla las uniones con la escoba para desprender la suciedad. Enjuaga el piso con la mezcla que utilizas para trapear y listo. 8. Adiós al sarro en los baños. Por los componentes del agua es común que después de cierto tiempo encuentres sarro en distintas partes del baño, pero eliminarlo no te tomará mucho tiempo. Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con agua. Viértenlo en las zonas con sarro dejándolo reposar entre 10 y 15 minutos. Para las zonas como la cabeza de la regadera o las llaves, coloca la mezcla en una bolsa de plástico para poder cubrir dichas piezas y dejarlas así unos 15 minutos a reposar. Enjuaga tallando ligeramente para terminar de desprender todo el sarro. 9. Ventanas transparentes. Para que una casa quede reluciente, no podemos olvidar las ventanas. Mezcla agua caliente con vinagre blanco. Por cada litro de agua vas a añadir un tercio de vinagre. Humedece un trapo o papel periódico para darle más brillo y que no se raye. Limpia la ventana y deja secar. Si la ventana está muy sucia, puedes recurrir primero a una esponja porosa y limpiar de arriba hacia abajo o de manera vertical. 10. Para no dejar de lado las cortinas y que todo quede limpio, te compartimos cómo hacerlo. 1. Quita las cortinas de la ventana y sacúdelas para retirar el polvo. 2. Checa la etiqueta de lavado para tener en cuenta todos los detalles. 3. Mezcla en una cubeta grande o en el lavadero con agua fría, con detergente de preferencia, el que usas para lavar los platos. 4. Mete cada pieza de cortina por separado y deja que se remoje por 10 minutos. 5. Revuélvelas para quitarles los residuos antes de sacarlas. 6. Repite el proceso para enjuagar las cortinas. Cuélgalas y una vez secas, puedes usarlas. 11. La cocina. Ahora es el momento de una revisión de todos los ingredientes básicos de tu cocina. Vacía tu refrigerador, congelador y despensa para que puedas eliminar las migajas y los restos de comida en todos estos estantes. Usa una mezcla de jabón y agua caliente y frota suavemente el interior de estos espacios. Retira y limpia los estantes del refrigerador y el congelador. Tira a la basura todo lo que haya caducado o no sea útil para el hogar. Tira, limpia todos tus electrodomésticos, tu horno de microondas, estufa, todo lo que tienes en esta área tan importante. Nuestro mejor consejo, mezcla una cucharada de vinagre con una taza de agua caliente y coloque el líquido en el microondas durante 5 minutos. El vapor de la mezcla hirviendo hará que sea fácil limpiar los restos de comida adheridos. Para tu horno de la estufa, una mezcla de jabón con el que utilizas para lavar los platos y limón recién exprimido, también puede cortar capas de grasa. No olvides los lugares difíciles de alcanzar y que a menudo se pasan por alto, como la parte superior de tu refrigerador y debajo de tus electrodomésticos y sobre todo tu campana extractora. 12. Baños. Como en la cocina vaciar tus muebles y todo lo que está en esta área, hay que limpiarlo con un paño húmedo y dejarlo después secar. Aprovecha para revisar qué conservas y qué puede estar caducado. Limpia tu botiquín y cajones para comenzar en tu baño con una nueva sensación. Limpia las áreas alrededor de tu lavabo, bañera e inodoro. Luego asegúrate de que todos los artículos del tocador y productos de cuidado personal estén perfectamente organizados y guardados. Finalmente tus pisos y paredes de azulejos necesitan algo de amor. Un producto muy bueno es utilizar el cloro con agua caliente y un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas para ayudarte a restregar entre los azulejos. Esta mezcla de bicarbonato, de sodio y vinagre funciona súper bien para eliminar las manchas difíciles en los baños. Solo deja que la mezcla repose sobre esas manchas de 5 a 10 minutos. Luego retírala con una esponja. Termina el trabajo trapeando el piso para darle otro enjuague. 13. Tus puertas. La principal y las de paso. Empieza por eliminar el polvo y pasar un paño húmedo para después secar con otro limpio y seco, para que no quede ninguna marca. 14. Revisa el aire acondicionado y la limpieza de filtros y rejillas. 15. Las plantas. Retira el polvo que se suele acumular en las hojas y limpiarlas con un paño suave humedecido con agua o si quieres un secreto, la cáscara de un plátano o banana puede utilizarse para limpiar las hojas de nuestras plantas. 16. Librero. Toca vaciarlos para después limpiarlos en profundidad. Elimina el polvo de los libros y los complementos y antes de volver a colocarlos, espera a que se seque bien la librería. Aprovecha para clasificar los libros. Si el orden actual no te convence, es el momento de hacer un cambio. 17. Colchones y almohadas. Pasa la aspiradora por ambas caras del colchón y si es necesario hay que voltearlo. Muchos colchones actuales ya no necesitan hacerlo. Lava las almohadas, todo hazlo en un día soleado porque lo ideal es que se sequen al aire libre. 18. Cambio de ropa por estación. Aprovecha el cambio de ropa para limpiar a fondo los armarios. Lo ideal es que los dejes abiertos unos minutos para que desaparezca cualquier resto de humedad. Si colocas además saquitos con aroma a lavanda, este aroma ahuyentará a los insectos y el armario estará perfumado. 19. Repara y arregla el hogar. Durante tu limpieza profunda puedes encontrar pintura descascarada, patas de la silla desiguales o una rasgadura en el cojín del sofá. 20. Toma nota de todo lo que necesitas ser reparado y saca tu caja de herramientas para hacer estas correcciones. 20. Si vas a realizar una limpieza profunda puedes considerar una nueva capa de pintura u otras renovaciones menores como para actualizar los gabinetes de tu cocina. 20. Haz una lista de tus ideas y considera lo que es factible para tu presupuesto. Hoy estoy con todo con la organización. Estoy haciendo cambios radicales de vivir en una casa con 6 recámaras, 6 baños, 3 pisos, un jardín y una cocina enorme. Me acabo de cambiar a un departamento de aproximadamente 90 metros cuadrados, muy pequeño, muy hermoso, lo cual ha provocado que tenga que eliminar el 80% de las cosas que tenía. 20. En este departamento solo entrarán aquellas cosas que me hagan feliz, que me encanten y que necesite y vaya a usar realmente. 20. Ya te iré compartiendo la información de lo que llamo esta mudanza de vida, pero hoy te comparto información que fue vital en la toma de decisión de este cambio tan, tan fuerte. 20. El vivir simple es mi meta. El minimalismo y diversos sistemas de organización han sido mis herramientas auxiliares en este hermoso caminar. 20. Quédate hasta el final del video y por favor toma nota, porque hoy es el inicio de una nueva vida. Mi nombre es Blanca Mercado. Me dedico a organizar la mente y la vida de miles de personas como asesora. He escrito hasta hoy 11 libros publicados por importantes editoriales, pero lo que me apasiona en este momento de mi vida de forma personal es la vida simple. 20. Te cuento que una frase que comenzó a rondar en mi mente, que por cierto es de Lao Tse, es la siguiente. Un buen viajante no tiene planes fijos ni la intención de llegar a ningún lugar. Para mí, la vida es definitivamente un viaje. 20. Pero tú, para viajar por esta vida, ¿qué haces? ¿Caminas ligero de equipaje? ¿Sabes cuántas cosas tienes realmente en este momento en tu casa? ¿Sabes cuántas usas y cuántas ni siquiera recuerdas que están ahí? ¿Cuántas cosas has comprado y no le das uso? 20. Dicen los expertos que si los precios de las cosas estuviesen, en lugar de dinero, en tiempo de vida, algo así como cuánto tiempo invertiste para ganar el dinero que necesitabas para comprar las cosas que ahora tienes, pues que entonces no la pensaríamos más antes de comprar algo y terminar por acumular sin ningún sentido. ¿Te interesa este tema? ¿Sabes qué es el osoji? ¿Quién lo creó? ¿Cómo aplicarlo en nuestra casa? ¿Sabes que no porque tú puedas permitirte el lujo de comprar algo o pagar algo, significa que tengas que hacerlo? La meta es que cada cosa que tengamos en casa tenga un objetivo y una utilidad, pero bien definida. Que realmente usemos esas cosas y que las usemos con gusto. Un estudio del Instituto de Simplicidad en Estados Unidos ha demostrado que un 87% de la gente que dice tener menos cosas, se muestran más felices que cuando tenían más cosas. Nuestras posesiones consumen nuestro tiempo, mucho más de lo que creemos. Hacen que estemos menos concentrados en lo que en verdad es vital para nosotros. Por eso tener menos cosas es eliminar preocupaciones, distracciones, pasar más tiempo con las personas que amas, ocupándote de tus prioridades y trabajando en tus objetivos. Toma nota, porque elegir no acumular tantas cosas y mantener solo lo esencial, es el primer paso hacia la libertad personal y financiera. Un hogar y una vida minimalista es mucho menos estresante. Por lo tanto, cuantas menos cosas tengas en casa, más fácil es limpiar. Ahorrarás tiempo, esfuerzo y tendrás una casa más limpia y ordenada con la tranquilidad y el relax que ello implica. El osoji es la herramienta que utilizaremos hoy y consiste en una limpieza profunda y exhaustiva de tu hogar, incluyendo también el tirar o dejar ir todo aquello que ya no es necesario para ti. La ropa, juguetes, libros, aparatos. Esta costumbre japonesa incluye todo aquello que significa dejar atrás lo que ya no necesitas y es muy utilizada en el cierre de ciclos. Y aquí entre nos, yo en este momento estoy en un cierre de ciclos. Tan rápido pasa el tiempo y mis hijos han volado. Y ahora siguen su camino y yo, el mío en esta nueva etapa, en la que tengo más tiempo para retomar mis retos personales. Este movimiento que nace en Japón tiene que ver mucho con las etapas de la vida. Por ello comprenderás que necesitaba un cambio con este sistema. También se utiliza en los antes y después de un fin de año para comenzar un nuevo ciclo con nuevas energías y un ambiente limpio y renovado. Al tratarse de una limpieza general del ambiente que rodea a los japoneses, es una costumbre en este ritual de limpieza profunda aplicarla en lo que ellos llaman otros hogares, que son las oficinas, escuelas y también sus templos. El sistema osoji es una tradición de limpieza de casas y negocios, pero al mismo tiempo de tu alma. No es cualquier limpieza. Para el osoji debes prepararte. Limpiar cada área tiene un significado. Por ejemplo, ellos dicen que cuando limpiamos el baño, atraemos dinero y salud. El inodoro llama a la fortuna, la alfombra atrae dinero. La cocina sana las emociones, la sala genera unión, la entrada de nuestra casa trae buena suerte, las ventanas son los ojos de nuestra alma y varias definiciones de este tipo. ¿Sabes? Desde muy temprana edad se educa a los niños en Japón para que comprendan que limpiar es un honor. Limpiar implica la pureza de un corazón que se refleja en tu espacio. Se trata de poner atención física y emocional en lo que estás haciendo. Pero los pasos son los siguientes. Número uno. Limpia intencionalmente, no en piloto automático. Empieza por lámparas y que no quede un solo rincón, un solo espacio sin limpiar a detalle profundo. Dos. Ten listas, junto a ti, cajas para depurar todo lo que no has usado realmente. Ahí pondrás todo lo que sale de casa de forma definitiva y, por cierto, también de tu vida. Tres. Comprometete con la persona más importante de tu vida, que eres tú misma, tú mismo, y disminuye notablemente tu estrés. Se trata de ir más allá de la buena intención de una vida mejor. Nuestra casa, nuestra empresa, está llena de cosas inútiles que deben vaciarse para dar entrada a lo nuevo. También se trata de perder miedo y de dejar de hacer lo que siempre hacemos, postergar la limpieza. Cuatro. Implica poner orden en tus deudas. Trata de no tener deudas y ser consciente de lo que realmente necesitas. Cinco. Saca esos objetos viejos que solo ocupan espacio. Piensa que una mente pobre es aquella que es incapaz de desprenderse de objetos que ya no usa porque en el fondo cree que no puede alcanzar algo mejor. Elimina esos objetos a los que les llamamos por si acaso lo uso. Seamos honestos. Solo ocupan espacio o tienen función de llenar nuestros sentidos. Nos vamos a sentir mucho mejor al hacerlo. Déjalos ir. Seis. Si no puedes dar estos pasos de depuración y tomar estas decisiones, bueno, yo quiero preguntarte, ¿tendrás el valor para decidir lo que puedes cambiar realmente en tu vida? El osoji es la gran limpieza para recibir lo nuevo. Recuerda que tu casa es tu templo. Limpia en silencio y consciente. Aprovecha el tiempo de limpieza para transformarte. Meditando todo el tiempo, transformando tu lugar en un santuario. Limpia y purifica. Así como bendice tu hogar. Recuerda la frase, un buen viajante no tiene planes fijos ni la intención de llegar por llegar a ningún lugar. Si organizamos nuestra cocina, recuperamos la armonía del hogar. Hay un gran cambio de energía luego del orden en un hogar. El orden se siente muy diferente al caos. ¿Quieres un cambio extraordinario en tu casa? Es cuestión de organización. Toma ahora mismo una libreta y escribe un deseo. Te doy algunas ideas en cuanto al orden y la organización. Me encantaría una cocina haciada y ordenada. Quiero una casa donde se reúna la familia. Deseo un hogar donde se disfrute estar. Que mi casa siempre huela delicioso. Busco una cocina donde me invite a crear deliciosos platillos. Los expertos garantizan que el cambio, el cambio de tu casa y de tu hogar, ese que has estado buscando, parte de la cocina. La cocina es un espacio simbólico. ¿Sabías tú que representa el útero materno? Las sociedades primitivas le han atribuido a la cocina un valor sagrado. Y lo mejor viene para ti. Nos garantizan los expertos que si organizamos nuestra cocina, recuperamos la armonía del hogar. Que es el lugar donde los alimentos cambian de estado. Es donde se cobran grandes manjares y cambios. Es el espacio de la alquimia. Hay quienes sufren la cocina. Organizarla se les vuelve una especie de martirio. En este video vamos a establecer un sistema de organización de tu cocina y nos enfocaremos totalmente en esta área aplicando la filosofía zen. Organizar cualquier área de tu casa implica tener conciencia de qué objetos tienes y saber dónde ponerlos. Los resultados después de esta organización será una verdadera experiencia. Si pones tu cocina en orden, mejoras tu digestión y la armonía en tu familia. La meta es que controles tu cocina y no que tu cocina te controle. Mi nombre es Blanca Mercado y soy asesora de empresas, mentes, vidas y espacios. Quédate conmigo. Pero hasta el final. Y suscríbete a este canal porque vienen grandes sorpresas. ¿Sabes que la necesidad de limpiar y organizar responde de alguna manera a la necesidad de regenerarnos? Las cosas no solo ocupan espacio físico, también ocupan espacio mental. Cuando tus posesiones están fuera de control, es muy difícil organizar nuestra vida. Al final los objetos acaban poseyéndonos en lugar de que nosotros poseamos objetos. Dicen los organizadores profesionales que se ocupan de vaciar y poner orden en las casas más pudientes, que organizar una casa no tendría por qué ser una tarea fatigosa y aburrida. Puede también convertirse en una función terapéutica que te cambia la vida. En el momento en que empiezas a ordenar tus posesiones, te ves obligado a reemplantearte cómo estás viviendo. ¿Sabes que existen muchas razones por las que limpiar puede convertirse en una herramienta antiestrés? Pero lo más importante es que cuando limpiamos, empezamos por ordenar nuestro interior. No podemos limpiar las superficies de la cocina sin antes liberarnos de la flojera, el cansancio o el mal humor. Así que al ordenar los platos sucios, por ejemplo, empiezas a poner orden y empiezas a dejar ir el estrés poco a poco. Y es que a nadie le gusta llegar a casa y encontrar pilas de ropa sucia por lavar y objetos esparcidos por todas partes. Limpiar también puede convertirse en un momento para ejercitar la gratitud, sobre todo si al hacerlo nos detenemos a apreciar los objetos que poseímos. Incluso puede llegar a convertirse en una forma de meditación. Se habla del Zen en el arte de sacar brillo. Esto lo saben bien los monjes de los templos Zen de Japón, en los que la limpieza constituye una parte importante de la formación espiritual de sus habitantes. Ocupa nada menos que un tercio de su jornada diaria. El día a día de un monje comienza con la limpieza. Ellos dicen que se barre el interior del templo y el jardín y se friega el suelo de la sala principal. Pero para ellos no solamente es limpiar porque esté sucio o desordenado, sino para eliminar las sobras que hay de la vida y las sombras que nublan al espíritu. Al adentrarnos en un templo se experimenta una agradable sensación y es que estamos rodeados de un espacio lleno de paz. En el suelo del jardín, cuidado con esmero, no hay ni una sola hoja marchita, ni una montaña de polvo. Al sentarnos en la sala principal, inconscientemente la espalda se yergue y nuestros sentimientos se relajan. Ellos dicen que quitan el polvo para barrer y eliminar las pasiones y los sufrimientos mundanos que limpian la suciedad para desprenderse de las obsesiones y de los apegos a las cosas. En Japón hay una práctica llamada takatsu que significa llevar cuencos. Los monjes salen cada día a colectar comida. La forma en que lo hacen es encantadora. Los monjes llevan grandes sombreros de paja que ocultan la mitad de su rostro. No miran a las personas que les hacen obsequios, ni miran la comida que reciben. Solo aceptan con gratitud. Puede que a veces les llegue demasiado, otras veces poco, y otras nada bueno, pero igual agradecen la ofrenda. Te comparto el decálogo de ordenar tu cocina, todo basado en la filosofía zen. Número 1. Observa la cocina. Observa la cocina de tu casa. ¿Qué impresión te da? ¿Es saludable? ¿Agradable? ¿Ligera? ¿Hay cosas que ya no utilizas? ¿Te invita a reunirte con tu familia? Número 2. Ordenar es mantener las cosas simples. Es poder encontrar fácil todo. sentirnos amados por nuestra cocina. Sentirnos amados por nuestra cocina. Que la cocina nos inspire. Recuerda que organizar y limpiar es cuidar de la energía de cada espacio. Tres. Tres. Jamás olvides que al ordenar lo externo, automáticamente ordenas lo interno. Hoy vas a lograr que este espacio hable. Recuerda que tu cocina te refleja. ¿Cómo te hace sentir eso? Cuatro. Recuerda que un buen cocinero ve los ingredientes. No importa cuánto, poco o mucho tengamos. Un buen cocinero comienza con ello. Con la idea de crear una obra de arte, pero con lo que tiene. Para ver los ingredientes que posee, necesita que haya espacio. Limpia tu cocina. Depura. Lava los utensilios. Ponlos en su lugar. En el lugar que les corresponde. Cinco. Comienza por limpiar. Saca los trastos. Ve lo que tienes, lo que usas realmente, ve lo que necesitas, lo que sobra, lo que caducó, lo que se ha echado a perder, lo que va a la basura. Mientras limpias, revisa tus pensamientos. Observa lucir y venir. Seis. Al limpiar conscientemente, que no es lo mismo que limpiar por limpiar, nos damos cuenta de que tenemos más de lo que necesitamos. Recuerda, no limpies solo por limpiar. Limpiamos para usar las cosas. Muchos de los ingredientes se mantienen en las alacenas como esa ropa que no usamos durante mucho y mucho tiempo. Ahora, estamos liberando espacios. Siete. Limpia mientras cocina. Estás cocinando, ve limpiando lo que vas usando. Desecha restos. Crea un estado de no rastro. Crea un espacio nutritivo en tu cocina. Hay un cuento zen aplicable al caso. Dice que un monje va con su maestro y le dice, Maestro, dame una enseñanza. Y el maestro le pregunta, ¿Has comido tu comida? Sí, maestro, responde el alumno. Pues ahora, lava tu plato y cuida de no dejar rastro alguno de que pasaste por la cocina. El monje lavó su plato y se dio cuenta que tenía que limpiar el fregadero pues le quedaban moronitas de lo que había comido. Después de hacerlo, se dio cuenta de que el piso estaba mojado y tuvo que limpiarlo. Regresó con su maestro y le dijo, Comprendo. Cuando pase por la cocina no debo dejar ningún rastro de lo que se ha hecho. Los monjes, después de limpiar su plato, lo limpian con agua caliente. Y para demostrarse que está impecable, se sirven en ese mismo plato y en esa misma agua un té para luego beberlo. Número 8 Hacea y limpia los armarios y selecciona el contenido. La cocina debe nutrir tu espíritu, mantener encimeras limpias, libres de productos, los electrodomésticos guardados, las encimeras despejadas, limpias, sin polvo y con mucho espacio. 9 El refrigerador representa la abundancia que esté solo con productos frescos, revisados semanalmente y sin acumular. 10 Revisa la loza dañada. Si la vajilla que usas está deteriorada, estás valorándote muy poco. Revisa los cubos de basura ¿Qué dicen de ti los desperdicios? No esperes a que se llene el bote de basura para vaciarlos, hazlo diario. Limpia tu estufa. Es donde viene el poder del amor que después de ser usada quede impecable. En pocas palabras, ordena y limpia. Ordena y limpia. Reorganiza y elimina lo que no usas. Recuerda, hay un gran cambio de energía luego del orden en un hogar. Porque el orden se siente muy diferente al caos. La casa limpia, además de comodidad, atrae prosperidad. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Hoy quiero iniciar con una frase que me llamó mucho la atención. Pregúntate si lo que haces por tu casa hoy te está acercando al hogar que quieres tener mañana. Se los dejo de reflexión. La verdad que es muy interesante qué estás haciendo por tu casa y cómo se está convirtiendo en el santuario que tú mereces. Y es que pues ya está llegando el frío y con él unas ganas locas de estar en casa con las personas que nosotros más queremos. Por ejemplo, ver una película, arropaditos con una manta, cocinar en familia, tomar un cafecito calientito, un chocolate, mientras disfrutamos de una buena conversación. Jugar, leer, pintar, escribir. Hay muchísimos planes geniales por hacer, pero para disfrutarlos al máximo es importante preparar nuestro hogar para ello. Pero, ¿qué pasa cuando tu casa es un caos? Y esto a todos nos puede ocurrir, ¿eh? Pero la idea es que con este video tú y tu familia disfruten de cada rincón de tu hogar. ¿Quieres saber cómo? Pon atención y toma nota de todo lo que voy a compartir contigo. ¿Por qué tu casa dará el cambio deseado? Realicé para ti una investigación que no puedes perderte. La casa limpia además de cómoda atrae prosperidad y abundancia. Y es que además de la comodidad un hogar ordenado atrae prosperidad a nuestra vida. quédate hasta el final y te comparto una opción para atraer abundancia a ese espacio. He leído muchísimas investigaciones que sostienen que tener limpia nuestra casa o nuestro negocio o oficina o nuestro espacio abre las puertas a la prosperidad y suena muy mágico pero sabes que no lo es. Porque cuando tenemos nuestro espacio limpio y organizado simplemente sabemos lo que tenemos lo que necesitamos sabemos dónde están las cosas sabemos qué nos gusta y lo cuidamos por lo tanto dura más y eso permite que gastemos menos y es que el ser humano está unido a su entorno lo queramos ver o no. A la par desde que surge la humanidad existe el desorden y volvernos ordenados no es tan simple sobre todo para muchos de nosotros. Si tú naciste en medio del orden y se te da este fácilmente este video no es para ti pero si a ti te cuesta como a mí aunque cada vez es más fácil y si te apasiona mucho el orden y la organización quédate conmigo porque prepara para ti un video genial que te va a llevar de la mano a cumplir nuestro sueño de vivir en una casa limpia y ordenada. Te daré 8 tips sencillos pero bastante efectivos para tener habilidades de organización como si tuvieras una varita mágica. Mi nombre es Blanca Mercado y te invito a que me dejes en la caja de comentarios un sí para que esta saga para organizarte mejor continúe. Sin más comenzamos ahora mismo. La limpieza recuerda atrae prosperidad y comodidad. Hay investigaciones que demuestran que la gente organizada gana más y le va mejor en su vida personal. Durante mucho tiempo me la pasaba con la limpieza de maratón pero ¿sabes qué? A las semanas todo volvía igualito al caos. Buscaba las razones sin encontrarlas jamás hasta que di con el minimalismo y todo ha sido más sencillo. Menos es más me dio tranquilidad y armonía pero los secretos de los gurús del orden para conservar tu espacio limpio y cómodo de una manera permanente son los siguientes. Número 1 Pauta y respeta los tiempos que agendarías para poner atención a tu casa. Si tienes quien te ayude ese tiempo será de supervisión pero no hay manera de que no dediques tiempo a tu hogar. Disfruta la aquí y la ahora. Si diario utilizas un tiempo de 20 minutos para poner orden en la mañana y otros 20 minutos antes de dormir mantendrás tus espacios despejados y tu mente despejada porque cuando organizas tu espacio por completo transformas el escenario que te rodea y el cambio es tan profundo que comienzas a sentir que estás experimentando hasta una nueva vida. 2 Escombra tu hogar una vez por semana Revisa tu casa y caza objetos vampiro Estos objetos vampiro son aquellos que están en casa y te roban energía porque no te gustan o porque te traen malos recuerdos Hay gente que solo tira y limpia profundamente cuando hace una mudanza y un truco muy efectivo es comenzar con lo que menos te cuesta trabajo dejar ir Lo bueno de depurar es que una vez que empiezas ya no quieres parar Número 3 No busques más cosas busca cosas mejores Busca vivir con lo esencial pero también investiga el origen de las cosas que estás comprando o tienes en tu hogar Documentate un poco y haz la diferencia Busca lo que te conviene Piensa si el gasto que harás es para aprovechar al máximo tu dinero y evita ser impulsivo y no compres sin pensar Acostúmbrate a analizar 4 La rutina es la mejor aliada Se trata de guardar pero sin acumular Imagina un mundo en el que cada uno de nosotros organizara su casa y también cambiáramos nuestros hábitos Tener una casa ordenada no es cuestión de suerte Es cuestión de buenas elecciones y mucha constancia Si ves algo fuera de su sitio jamás lo dejes para mañana y de esta manera tan simple frenas el desorden 5 áreas foco son aquellas que se consideran por los expertos las claves del orden y son la cocina el baño y tu recámara Estas áreas según los expertos deben estar especialmente impecables pues de ahí nace el orden o el desorden de tu casa Número 6 El sábado planifica el menú semanal Incluso puedes cocinar el domingo y guardar en recipientes y poner en la nevera Desde el viernes puedes preparar la lista de compras Echa un vistazo a tu despensa y registra lo que realmente te hace falta Número 7 Revisa a profundidad una zona de la casa por semana El resto sigue tu rutina tradicional Por ejemplo yo elijo los martes de limpieza profunda de zona y esta cambia cada semana Así vas controlando el desorden y tu casa estará en orden sin subir maratones de limpieza que solo terminas cansado Ponte tiempo para esta zona Mi hermana por ejemplo dispone de dos horas para este día de limpieza profunda En mi caso yo necesito menos tiempo Cada caso es diferente Elabora un plan de acción para las zonas problemáticas de tu casa y conviértela en ese santuario que tanto deseas 8 Un secreto El desorden engorda Quienes viven en casas desordenadas pueden comer un 44% más que quienes viven en un lugar ordenado según un estudio de la universidad de Estados Unidos quien afirma que hay una diferencia de varios kilos entre las personas organizadas y las que no lo son Mantener una casa organizada es bueno para el cerebro Al organizar nuestro hogar formamos hábitos ahorramos recursos por lo tanto ahorramos tiempo Organizar es mucho más que liberar espacio Se trata de lograr el equilibrio mental Cuidado con los rincones del caos En cada casa hay imanes energéticos de caos que atraen todo el desorden y es donde hay tendencia a acumular Haz un espacio para lo nuevo para que fluya lo bueno Si quieres que lleguen cosas nuevas a tu vida como prosperidad abundancia tendrás que hacerles un hueco Esta creencia es compartida por escuelas orientales y otras espirituales y es real Si quieres una mesa de comedor nueva primero deshazte de la antigua Fácil ¿no? Despréndete de todo lo que no estás usando en este instante y olvídalo Todos los objetos decorativos viejos rotos deben salir de tu casa Lo mismo con los muebles o los restauras o te desprendes de ellos Libera espacio en cada habitación La energía es para fluir y para ello lo mejor es dejar sitio entre los muebles para que estos respiren Se dice que lo ordenado que seamos en el exterior nos define internamente Así que no acumules cosas que no vas a usar Despréndete de lo viejo y eso no es suficiente no acumules ni viejo ni nuevo Hay personas que se saturan y saturan sus espacios hasta que no queda un hueco ¿Eres de esas personas? Pues estás dando el mensaje al universo de miedo carencia y de no querer compartir También se sugiere que movamos los muebles una vez al mes y con eso moveremos también la energía Afirman que cuando sintamos que estamos bloqueados o agobiados movamos las cosas del lugar Pueden ser objetos muebles artículos de decoración Y tendrás una nueva perspectiva al ver las cosas en un lugar distinto y además te darás cuenta de que puedes desarrollar tu creatividad fácilmente Ten tu casa limpia y genera tu pensamiento positivo Recuerda la limpieza genera prosperidad y también salud emocional Revisa los rincones donde se estanca la energía y libera tu casa Finalmente recuerda utilizar música suave velas aromaterapia para atraer la buena energía y aportar calma y serenidad a tu espacio Nos queda claro que organizar nuestra casa influye en atraer energía positiva y tu tarea es organizar tu casa y lograr una sensación de comodidad y armonía y no olvides utilizar incienso y escuchar música de relajación Nos quedamos con la frase pregúntate si lo que haces por tu casa hoy te está acercando al hogar que quieres mañana Requiere una decisión y esta terapia de toma de decisiones también tiene un gran significado requiere que inicies que seas persistente constante que no desistas y ese ejercicio de continuidad se va a ver reflejado en muchas cosas de las que ahora vives y que tal vez sin percibirlo tan claramente te va transformando a una persona que no bota todos los objetivos que tiene hacia la ligera sino que se propone algo e insiste y persiste hasta lograrlo 31 puntos de organización para amar tu casa basados en la magia del orden de Mary Condor déjame te cuento un libro que leí en esta sección selecciono los libros más interesantes que han cambiado mi vida tratando de lograr algo más simple pero hoy esta autora me ha conmovido y seguramente has escuchado de esta obra varias veces pues es una gurú reconocida internacionalmente quiero compartirte los 31 puntos más interesantes que seleccioné de este libro la magia del orden y en esta ocasión los comparto para que tú y yo aprendamos a organizar pero también con el paso del tiempo a tener una mejor calidad de vida paso número uno punto número uno tu verdadera vida comienza solo después de poner orden en tu casa y eso es cierto yo te lo puedo garantizar una vez que aprendí a poner el orden por mí misma mi mente mi espacio mi vida mi historia personal tomó otro sentido dos los seres humanos solo pueden apreciar un número de cosas a la vez así que todo lo que es extra solamente aumenta tu estrés número tres comienza conectando con tu casa ¿cómo hacerlo? salúdala háblale mentalmente o verbalmente haz un ritual recorriéndola en silencio con mucho respeto y cariño cuatro la forma en que tú vives en tu casa es muy importante si te la pasas quejándote diciendo groserías o hablando más de las personas bueno es el trato que le estás dando a tu casa respétala un poquito más cinco organizar no es almacenar cuando pensamos en organizar es saber dónde pones cada cosa no tomes el camino fácil de guardar donde no se ven las cosas que no vas a usar seis convierte la organización en algo muy interesante y yo diría hasta divertido para que funcione realmente siete antes de desechar cosas visualiza el estilo de vida que quieres tener eso te mantendrá inspirado todo el tiempo ¿cuál es la forma en que estás trabajando en este momento de tu vida? ¿qué edad tienes? ¿a qué te dedicas? ¿cuáles son tus pasatiempos? número ocho organiza por categorías no por lugares a diferencia de otros gurús del orden ella sugiere que lo hagas por categorías muchos nos han dicho que empecemos por la cocina o por nuestra recámara pero ella insiste debemos hacerlo por medio de categorías únicamente al final del video te dejo una gráfica que te especifica claramente cuáles son estas número nueve tres factores añaden valor a las cosas su función la información que tienes al respecto y el apego emocional cuando de algo no puedas desprenderte cuál de estas tres razones o factores tiene que ver número diez el maratón de la organización produce mucha basura así que tienes que estar preparado número once organiza solamente lo tuyo cuando quedes satisfecha con tu organización no te molestes en enseñar a corregir a los demás ni querer que lo hagan a tu ritmo la necesidad de señalar el desorden ajeno es solo la señal de que estás descuidando el propio así que confrontate con tu propio desorden doce la organización es un bello diálogo contigo mismo puedes seleccionar lo que se va desde la intuición o desde la razón cuando algo te sea difícil de eliminar piensa por qué quisiste tener ese objeto cada objeto tiene un papel diferente trece pon en un lugar todas las categorías estas son ropa libros papeles artículos varios regalos y fotografías catorce desecha hasta que sientas que solo conservas lo que te inspira alegría quince si sigues tu intuición todo estará bien dieciséis asigna un lugar para cada cosa solo necesitas asignar un lugar para cada objeto y regresarlo después de usarlo cuando desechas lo que no usas pones orden y esto resulta fácil diecisiete que quede claro el desorden no provoca el exceso de cosas el secreto de una habitación ordenada es la máxima sencillez dieciocho el método de almacenamiento es sencillo solo hay dos reglas inciso a guarda todos los objetos del mismo tipo en el mismo lugar y no los disperses y número dos los espacios de almacenamiento deben ser respetados diecinueve evita apilar las cosas no es funcional y provoca que acumules más veinte vacía tu bolsa todos los días veintiuno mantén despejado el fregadero muchos gurús nos han hecho hincapié en esto veintidós decora tu armario con la ropa favorita que tiene veintitrés aprecia tus posesiones y agradecelas la autora sugiere tratar tus cosas como si estuvieran vivas con respeto y cuidado veinticuatro recuerda que la organización transforma vidas veinticinco desecha todo lo que no te inspire nos apegamos porque tenemos mucho miedo de olvidar el pasado o nos aferramos a un futuro incierto veintiséis el proceso de desapego de cosas es muy doloroso pero hay tres posturas o lo enfrentas ahora mismo lo enfrentas algún día y sigues con tu caos o cuando mueras alguien lo hará por ti lo importante es decidir que conservar que cosas te darán alegría si las conservas en tu vida elígelas como si estuvieras identificando objetos que te fascinaban en un aparador veintisiete organizar es el acto de restaurar el equilibrio entre tus posesiones y la casa donde vives veintiocho confronta tus posesiones y decide que se queda veintinueve el espacio donde vives influye en tu salud física y emocional y eso te lo garantizo treinta la organización aumenta la abundancia y la prosperidad así como lo escuchas te va mejor financieramente treinta y uno el rodearte de cosas que amas simple te da felicidad espero que estos treinta y un puntos de la magia del orden te resulten interesantes y motivantes para seguir con tu proceso nuestro hogar es nuestro santuario es nuestro reflejo y es el reflejo de lo que creemos que merecemos lo hice quiero comenzar con esta frase me encantó y quiero que la apliquemos a nuestra casa no importa el tamaño de tu casa si es enorme si es un departamento o si es una habitación una vivienda debe aportar principalmente bienestar físico psicológico y emocional a todos y cada uno de sus ocupantes según la cultura oriental todas las cosas tienen energía pero debemos aprender a canalizarla de la forma adecuada puesto que nuestra casa debe ayudarnos a estar más sanos a descansar y a disfrutar de las relaciones familiares y personales en ese espacio nos queda claro entonces que nuestro hogar es una fuente poderosa de energía y esta viene y se desprende de las personas que habitan esa casa y de las que la han habitado durante varias y varias y varias generaciones y es que los muros se impregnan así como cada rincón de la energía de los miembros que han estado en ese lugar así que invertir tiempo en hacer de nuestra casa un verdadero hogar no solo nos renueva sino que puede acompañarnos en el camino de la armonía en este video vamos a hacer un diagnóstico a nuestra casa para poder lograr un hogar agradable y para esto no será necesario gastar un solo peso es cuestión de poner atención todos conocemos un hogar en el que sin saber exactamente por qué nos sentimos optimistas plenos y con mucha mucha paz ahora dime el espacio en el que ahora vives te brinda paz interior te sientes a gusto tu hogar irradia positivismo hoy vamos a lograr tú y yo que tu casa sea muy agradable muy acogedora y llena de energía que invite a quedarnos número uno la unión de las personas que la habitan te parece extraño cómo se siente estar en tu casa eso es muy importante pues las emociones transmiten energía la clave es que las personas que viven en tu casa deben cuidar su forma de comunicarse para no afectar su entorno una comunicación con calma provoca armonía y relax el cuento casa tomada de julio cortaz nos dice era una casa con una especie de vida propia una fuerza invisible que ponía a los personajes incómodos porque sentían que les quería decir algo que ellos no querían oír esto que parece tan sobrenatural en realidad pasa muchísimo y nada tiene que ver con la presencia de fantasmas claro que no las casas igual que las personas se enferman los vínculos de las personas que viven allí el orden la limpieza la ventilación la iluminación son factores que influyen en la salud de los integrantes y en nuestra salud aunque pensemos que es un ser inerte una casa algo meramente material nuestra casa también se expresa y es receptiva a lo que nosotros le transmitimos nuestro humor nuestra forma de pensar nuestro nivel de estrés todo repercute en nuestra casa y viceversa cuando vivimos en un ambiente caótico es muy probable que también esto nos llegue a influir la armonía en el hogar no solo depende de ti es importante que involucres a tu familia importantísimo acuerden en familia que no se van a gritar ni se van a ofender que van a respetarse y escuchar los diferentes puntos de vista que pondrán todos de su parte ¿cómo hacerlo? número 1 evita que las emociones se atempongan a la razón 2 importante tome en cuenta los compromisos de cada integrante de la familia antes de planear una actividad 3 tolera los gustos diferentes 4 el orden permite a los integrantes sentirse respetados e igualmente los hace ser respetuosos con los espacios y pertenencias del resto de la familia pero el orden debe estar presente no solo en las cosas la ropa o la habitación sino en la vida las acciones y las actividades checa estos videos ahora mismo 5 destina un espacio a la convivencia familiar que sea un compromiso tan importante como asistir a la escuela o al trabajo o a una junta con tu jefe segundo secreto mucho más importante que poner un aromatizante es ventilar la casa todos los días este sencillo gesto previene la humedad regula la temperatura y evita malos olores y sobre todo fomenta el deseo de permanecer en casa un hogar bien ventilado es beneficioso para la salud la circulación del aire permite que se oxigene lo que facilita la expulsión de las partículas de polvo y los famosos ácaros regula la humedad del ambiente y elimina los malos olores además los rayos ultravioleta pueden actuar contra algunos microorganismos por lo tanto si es posible tendrás que ventilar y dejar que entre la luz la luz natural del sol y que inunde tu casa cuando una casa no está bien ventilada además de favorecer la propagación de gérmenes sobre todo ambientes cerrados y húmedos podemos sufrir bajones de energía dolores de cabeza frecuentes dificultades para dormir o se pueden incluso intensificar los síntomas respiratorios pero ¿cómo ventilar nuestra casa? ventilar todas las habitaciones de la casa es muy importante sobre todo aquellas en las que se concentran más personas te pido que hagas lo siguiente durante unos 10 minutos tres o cuatro veces al día deja que la habitación y tu casa completa se ventilen cuando nos levantamos por ejemplo para eliminar la acumulación de todas esas toxinas generadas mientras dormimos se debe ventilar durante unos 10 a 15 minutos sobre todo los dormitorios antes de comer unos 10 minutos más sobre todo en las habitaciones donde hemos pasado la mayor parte de la mañana el salón las habitaciones de los niños como es la hora de mayor incidencia del sol también es una buena manera de eliminar humedad ácaros y otras bacterias que pueden intensificar los síntomas de problemas respiratorios después de comer se debe ventilar la cocina para eliminar las partículas generadas al cocinar y antes de acostarte hay que ventilar otros 10 minutos los dormitorios para que tengan una buena oxigenación que favorezca el sueño tercer secreto como vives en tu casa te sientes se recomienda que respetes el principio entre menos adornos mejor observa cómo es un spa por ejemplo todo recogido que te da una sensación de orden para vivir en un hogar con armonía no hace falta vivir con tantos lujos a veces nos cuesta entender que nuestra vida interior está ligada a lo que nos rodea si consigues encontrar los elementos que se adapten a ti y a tus necesidades eso te dará más confort desearás llegar a tu casa a descansar y a disfrutar y lo más importante es que te sientas bien contigo mismo para poder estar bien con los demás despojarte de lo que sobra y elegir cada detalle con sumo cuidado y con argumentadas razones esto es diseñar y organizar tus espacios si quieres lograr la elegancia sobriedad y también la luz interior hay que huir de la sobrecarga y esquivar los colores fuertes estos son los pilares de la decoración minimalista un estilo cuya premisa es por demás muy sencilla menos es más claves para sumar a tu casa y disfrutar la serenidad que estamos proponiendo en este secreto menos adornos más espacio si sabes combinar los colores de tus muebles las luces y los elementos decorativos darás una sensación de amplitud recuerda cualquier objeto que se coloque de más rompe con la armonía ¿cómo hacerlo? creer y convencerte que no tiene sentido convertir tu casa en un museo y acumular cosas y más cosas bajo algún pretexto como de momento lo guardo algún día o es práctico tirar dejar ir es una acción necesaria que requiere determinación y firmeza a la hora de tomar decisiones y aseguran que la experiencia es la siguiente quienes han logrado deshacerse de cosas que tenían de más jamás las extrañan cuando reducimos lo que poseemos y en esencia desintoxicamos nuestra casa eso también surte un efecto de desintoxicación en nuestro cuerpo de verdad lo dice Mary Kondo autora de la magia del orden pero bueno aquí tienes la saga completa tienes que checarla un hogar cómodo y confortable es quizás uno de los factores que más contribuye a hacernos fuerte psicológicamente también ocurre lo contrario un hogar enfermo nos vuelve mucho más vulnerables y propensos a enfermar mente y cuerpo y y y y y y y Gracias.